En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios, vamos a tratar de condensar la parte de amenazas y la parte de posibilidades dentro de esta reflexión, dentro de esta enseñanza. Y hay que empezar por hacer varias aclaraciones. La primera es que la fuente básica de división es siempre el pecado. Eso puede aparecer de un modo muy evidente, por ejemplo, cuando se da un escándalo en la iglesia. Ahí queda como muy claro el pecado. En el caso típico, pecado de sisma, pecado de herejía, queda muy claro que el pecado causa división. Pero aunque no sea tan evidente, el pecado sigue haciendo su obra destructiva, en la medida en que pretende en cada uno de nosotros crear un imperio. Finalmente, todos los pecados tienen en común y tienen su raíz en alguna forma de soberbia, que es el gran pecado del demonio. Y la soberbia es, yo tengo mis ideas, yo tengo mi gusto, yo tengo mis intereses, yo tengo lo mío. Por supuesto, en la medida en que cada uno de nosotros se centra en lo suyo, pues sucede lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, la primera anotación general es, que la lucha por buscar la paz y la unidad, que es la misma lucha por el bien común, siempre será una lucha contra el pecado. O dicho de otra manera, la lucha contra el pecado viene a confundirse, viene a resultar equivalente a la búsqueda de la santidad. O todavía lo decimos de otra manera, la verdadera búsqueda de la santidad, se caracteriza por una búsqueda de unidad y de paz en la comunidad. En contra de la idea que suele andar por ahí, la idea de la santidad, como una especie de escapada en solitario, a espaldas, a escondidas o en contra de la comunidad, lo más propio de nuestra fe es mirar la santidad como una aventura comunitaria y como una búsqueda comunitaria. Es verdad que en la mitad del peor de los desiertos puede haber un oasis, y es verdad que en ese oasis puede darse una flor hermosísima. Pero nosotros esperamos que las flores más hermosas no aparezcan en el desierto, sino en los jardines, es decir, acompañadas de muchas otras flores. Así que hay que mudar la mente a ese modelo, hay que mudar la mente a esa convicción, que la santidad no es una aventura individual, sino que es un trabajo, una experiencia, una búsqueda, o incluso, digámoslo, una aventura comunitaria. Entonces, ahí llevamos dos afirmaciones previas. Primera, la del pecado como fuente de toda división, y segundo, pues la búsqueda de la santidad que viene a equivaler como búsqueda de la unidad. La frase de San Pablo también sirve para que encontremos un tercer elemento. La verdadera unidad es siempre unidad en Cristo. Y esta no es una frase piadosa. Unidad en Cristo hay que entenderlo por contraste con otras formas de unidad, que también a veces quieren cautivar nuestro corazón. Por ejemplo, los que son fanáticos de un mismo equipo de fútbol, seguramente tienen unidad. Unidad en el Barça, unidad en el Real Madrid, o unidad en el América, o lo que sea. Los que tienen una misma formación, los que tienen una misma educación, los que vienen de un mismo país, también pueden creer que están muy unidos porque eso les une. Cuando uno está en el extranjero, por ejemplo, y se encuentra con un grupo de colombianos, siendo uno mismo colombiano, pues se siente un cierto aire de familia, y uno puede creer que ahí hay una gran unidad. Luego resulta que entre esas personas, pues hay unos que son entusiastas de la guerrilla, y apoyan completamente lo que haga la guerrilla, sea lo que sea, y hay otros que en cambio creen que la guerrilla es el peor cáncer que le ha llegado a Colombia, y así sucesivamente. Entonces lo que parecía una gran unidad ya no lo es. Entonces fíjate que, cuando hablamos de unidad en Cristo, repito, no es simplemente una frase piadosa. Unidad en Cristo, ¿qué quiere decir? Que me interesa la gloria de Cristo. Que me interesa que su Evangelio reine. Que me interesa que todos nos rindamos ante Él. Y esto no hay que darlo por supuesto. Esto es una tarea que muchas veces tiene que construirse en el corazón del sacerdote, y en el corazón del religioso. Porque resulta que a lo largo de los años, y con las muy distintas exigencias que trae la ley civil, que traen los padres de familia, que traen los vecinos, que traen las distintas escuelas teológicas, a uno se le puede olvidar que fundamentalmente el motivo de unidad está en Jesucristo. Y esto se nota en la manera como uno describe su propia situación cuando hay división. Yo no me entiendo con tal o cual persona. Dice uno. O esta persona parece no perdonarme tal o cual cosa. Pero dentro de ese lenguaje muchas veces nos quedamos en un plano estrictamente, horizontal. Es decir, ¿quién me gusta? ¿Con quién me entiendo? ¿Quién me acepta? ¿A quién acepto yo? Totalmente horizontal. Ese lenguaje horizontal hay que reemplazarlo por un lenguaje triangular, en el cual nunca hablo yo de una relación con otra persona, si no es para recordar Jesús en medio. Esa frase la volvió popular la fundadora del movimiento Focolar. Kiara Lubick insistía mucho en esto. Jesús en medio. Entonces Jesús en medio es que a mí no me interesa a una persona porque me caiga bien o no la rechazo porque me caiga mal. Sino mi primer pensamiento es, ¿qué puedo yo hacer para que el plan de Cristo se realice en esta persona? ¿Qué puedo hacer para que la bendición de Cristo brille en esta persona? Bueno, fíjate qué modelo de fraternidad tan distinto surge así. Cuando Cristo se toma como primera referencia de comunidad, ahí podemos hablar de una unidad según el espíritu. Cuando Cristo no aparece, es lo que el apóstol Pablo llama la carne. Recuerde usted que para Pablo, carne no se refiere únicamente a piel, ni a deseo, ni a sexo. Carne es, muchas veces, el conjunto de motivaciones puras y estrictamente humanas, completamente horizontales, con las que uno acepta o rechaza a las personas, trabaja por ellas o las deja hundirse. Entonces, esa mentalidad carnal, que es la mentalidad de quienes piensan como yo, a quienes les caigo bien, quienes me caen bien a mí, quienes están de mi lado, en qué partido estás tú, todo ese lenguaje es lenguaje de la carne. Y en este contexto, hay que entender la frase de Pablo en la Carta a los Galatas, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahí no se está refiriendo él a un problema filosófico del alma y del cuerpo. Si uno mira en Galatas capítulo 5, a qué llama Pablo las obras de la carne, descubre que obras de la carne son, por ejemplo, las divisiones, la hechicería, los partidismos, cosas que no tienen que ver demasiado, ni con el cuerpo ni con el placer, sino que tienen que ver con un amor o con un modo de relacionarse que no hace referencia a Cristo, a la redención de Cristo, al amor de Cristo. Entonces, esa será nuestra tercera anotación previa. Nosotros tenemos que tener presente que la unidad que estamos buscando es una unidad en Cristo y por consiguiente es la unidad que viene al corazón cuando yo pongo en primer lugar la obra del Señor en esa persona. Una, desde las primeras etapas en la formación, qué difícil que es inculcar esto, parece completamente abstracto a una gran parte de nuestros formandos, hablo de la experiencia que nosotros tenemos, no sé cómo sea entre ustedes, pero qué difícil es eso, qué difícil, las referencias de comunidad, las referencias de amistad, las referencias de cariño, las referencias de unidad que traen nuestros jóvenes cuando llegan, son referencias completamente carnales, es decir, quién me cae bien, quién me gusta, a quién le gusto, con quién me voy bien, esas son las referencias que traen, pero llegar al punto de pensar, esta es la persona que Dios me dio para que caminemos dentro de este sendero de fe, ese es un proceso que usualmente tarda mucho tiempo y a veces como que no llega. Entonces, esa es una tercera anotación previa a este tema de las amenazas. La cuarta anotación previa la tenemos ahí en el tablero y es lo que aparece en la primera línea, hay mucha confusión en este tema de las amenazas, porque solemos revolver tres palabras, una cosa es la diversidad o variedad, otra cosa es la tensión y otra cosa es el conflicto. Por supuesto que antes de haber un conflicto suele haber una tensión y antes de que se dé una tensión, pues suele haber diversidad de opiniones o de puntos de vista, diversidad de enfoques. En ese sentido se podría decir que la diversidad es la que sirve de base para la tensión y la tensión sirve de base para el conflicto, pero una cosa es que sirva de base y otra cosa es que lo genere. Y esta distinción es muy importante para mí. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo muy tonto. Una condición para que yo le pueda dar un puñetazo a usted es que yo tenga un puño. Sin puño no hay puñetazo. Pero el hecho de que yo tenga un puño no significa que yo tenga que dar un puñetazo. Esa es la línea de argumentación aquí. El puño es un requisito para el puñetazo. Porque sin puño no hay puñetazo. El puño es requisito para el puñetazo, pero el puñetazo no surge solamente del puño. Lo mismo aquí. La diversidad es un requisito para que haya una tensión, pero la tensión no surge solamente de la diversidad. La tensión es un requisito para que se dé un conflicto, pero el conflicto no surge únicamente de que haya una tensión. Estas aclaraciones son importantes porque si uno no diferencia esto, entonces uno empieza tácitamente o inconscientemente, empieza a trabajar por un modelo de comunidad en el que no haya conflictos y para eso que no haya tensiones y para eso que no haya diversidad. Más o menos como si yo dijera, pues para que no haya puñetazos, amputemos a todo el mundo, se acaban los puños, se acabaron los puñetazos. Por supuesto que esa idea absurda no se le ocurre a nadie. Pero eso es, eso es exactamente lo que tiene que quedar claro al hacer esta diferencia. Entonces, el conflicto en sí mismo es el peor de los tres. De esos tres el peor es el conflicto. El conflicto supone un enfrentamiento expreso, un enfrentamiento visible, un choque. La tensión hasta cierto punto es como un enfrentamiento, pero un enfrentamiento latente. está ahí, uno se da cuenta de que está ahí, pero todavía no es un choque explícito, no es un choque frontal. La diversidad, pues indica precisamente la variedad que hay en las valoraciones, en los enfoques, en las prioridades. siendo distintos, yo me voy a atrever a decir esta frase, de cada uno de ellos pueden salir cosas buenas. Incluso del conflicto, es un poco lo que comentábamos mientras elaborábamos este cuadro. suelen decir las parejas que cuando han superado sus crisis se quieren más que antes. Suele pasar en la vida humana que aquel que en su adolescencia se manifestó rebelde, grosero, insoportable, pero después como que madura y como que aprende a valorar a los papás, los quiere mucho más que como los quería cuando era niño. Es decir, ninguna de estas palabras necesariamente es una mala noticia permanente. Es verdad que una tensión que no se resuelve, una tensión permanente en la comunidad puede incluso enfermar a la gente. Es verdad que un conflicto puede causar heridas bastante duraderas, pero aunque puede haber un resultado muy negativo, nosotros siempre si queremos trabajar por el bien común y si queremos fomentar una verdadera vida de comunidad, tenemos que tomar la óptica de cuál es el bien que puede surgir. Lo mínimo que surge como bien en el caso extremo de un conflicto es que nos demos cuenta que hay varias maneras de afrontar los distintos problemas y los distintos retos que trae la vida. Fíjate, por ejemplo, si aplicamos esto a la historia de la Iglesia, pues, claramente se da un conflicto en el momento de la Reforma Protestante que está cumpliendo 500 años ya. 500 años. Son muchísimas, muchísimas las cosas malas, muchísimas las cosas desastrosas que han salido de la Reforma Protestante. en algunos lugares en Alemania se están haciendo celebraciones con motivo de estos 500 años. Invitaron a la Iglesia Católica a que se uniera a esas celebraciones y decía el obispo encargado de ecumenismo decía nosotros no podemos unirnos a una celebración porque el pecado no se celebra. Es evidente que hay muchísimas desgracias que han salido de esa división que ya cumple 500 años, muchísimas, pero a pesar de eso nosotros no podemos negar que en más de una ocasión aprendemos algo de los protestantes así como Santo Domingo tuvo la humildad y la sensatez de aprender de los herejes así también nosotros católicos aprendemos de los protestantes no todo la idea no es aprender de las herejías pero algo se les aprende estos ejemplos extremos los doy para que no tomemos una visión fatalista de los conflictos mucho menos de las tensiones y muchísimo menos de la variedad o diversidad bueno esas son nuestras anotaciones previas y con esas anotaciones creo que podemos mirar mejor que significa buscar el bien común en medio de las diversidades las tensiones y los conflictos en el cuadro que está ante sus ojos hemos presentado como dos líneas de examen una línea es más interior y otra es más exterior hemos llamado en nuestro trabajo la línea interior es aquello que aparece dentro de la comunidad la línea exterior se refiere a aquellos hechos o fenómenos que tienen que tienen su origen afuera de la comunidad pero que tienen una incidencia en la comunidad entonces con la ayuda del trabajo de ustedes hemos hecho este cuadro encontramos que interiormente es decir en nuestro propio ser nuestras comunidades son diversas y esa variedad desde el principio hay que saludarla como una bendición aunque hay que entender que puede producir tensiones y puede llegar a producir conflictos pero si no empezamos por mirar que hay una diversidad legítima y que hay una variedad legítima entonces estaremos siempre demonizando todo lo que sea diverso todos los que no piensen como yo todos los que no obren como yo todos los que no sientan como yo están perdidos y hemos mencionado aquí algunas algunos de esos elementos de diversidad diversidad en la cultura diversidad en la manera de ser diversidad en la formación académica recuerdo que la mencionamos pero hay una que sale una y otra vez y es la diversidad en la edad ¿por qué será que tiene tanta importancia que toma tanta importancia la diversidad de edad? por la forma de pensar no necesariamente hay jóvenes que pueden ser muy conservadores hay jóvenes que pueden ser muy liberales hay gente mayor que puede ser muy infantil hay gente yo tengo una impresión y es que la razón principal por la que la edad determina tantas cosas no es por el solo proceso de crecer uno sino porque dependiendo del momento en el que uno nació uno se encuentra con una realidad eclesial distinta y esa realidad eclesial es la que uno toma como la de uno entonces ¿qué ha pasado? yo lo he visto por ejemplo en mi comunidad ha pasado que tenemos algunos religiosos que vivieron todo el furor del inmediato posconcilio es decir termina el Vaticano segundo y hay dos o tres palabras que realmente capturan la atención y los sueños de muchísima gente los que nacimos después ya no sentimos esa fiebre porque no eran las palabras que podían llenar nuestros sueños no eran las palabras que estaban retumbando una y otra vez en nuestros oídos las palabras que voy a decir seguramente las podemos reconocer pero no son palabras que a los que nacimos después nos digan tanto por ejemplo una palabra es colegialidad la colegialidad en su momento se vio como una gran revolución porque parece que el modelo eclesial que conoció aquella gente la gente que en ese momento los años 65 años 70 75 gente que estaba madurando que estaba llegando a la edad adulta en ese momento eso significa personas nacidas hacia 1950 un poquito antes un poquito después esas personas que estaban llegando a su madurez en ese momento sentían que una palabra como colegialidad es decir que la iglesia brilla especialmente cuando aparece el pueblo de Dios cuando nos asomamos a esa multiplicidad y cuando todas las voces son escuchadas mire eso sonaba eso sonaba fantástico en ese momento a nosotros hoy nos cuesta un poco de trabajo sentir no entender sino sentir lo que estaba sintiendo la gente en esa hora porque ellos estaban sintiendo que la iglesia estaba acomodando un cambio de rumbo dejando el autoritarismo dejando el verticalismo dejando la imposición dejando ese criterio de que todo tiene que venir empacado de Roma y como que ahora si vamos a empezar a vivir un cristianismo desde la base esas ideas tuvieron una fuerza muy grande y cuando luego en 1968 se reúnen los obispos de América Latina en Medellín y presentan una lectura del Evangelio que se confronta con los temas de la justicia esa palabra no ha vuelto a resonar con esa fuerza no ha vuelto a tener tanta tanta capacidad para capturar la imaginación el entusiasmo de la gente yo creo que ustedes lo alcanzan a notar por ejemplo cuando tratan con jóvenes lograr que un joven hoy se entusiasme por la justicia es casi imposible les entusiasman otras cosas el amor la tecnología la autoexpresión medio ambiente ecología pero que un joven sienta que la causa de la justicia eso no se volvió a vivir porque en esos años cuando los obispos en pleno producen el documento de Medellín entonces justicia colegialidad subsidiariedad subsidio subsidiariedad una palabra que no lo hace ni pronunciar y que significa que la responsabilidad tiene que delegarse al máximo a las instancias inferiores la expresión pueblo de Dios años después todavía estaba resonando en los claustros del convento de Santo Domingo una canción que decía o povo de Dios y la cantábamos o nos la hacían cantar en portugués ese era el entusiasmo entonces cada generación con un esfuerzo intelectual yo puedo conectar con eso pero eso no fue mi mundo ya en mi época ya no era mi mundo ya yo sentía que cuando la gente se dedicaba a criticar que la jerarquía y la jerarquía ya yo sentía que ese no era mi mundo porque yo sentía que en mi corazón no había ese tipo de rechazo a lo jerárquico por supuesto que la jerarquía como todo lo humano se puede hipertrofiar y entonces cuando la jerarquía se hipertrofia como un tumor se vuelve detestable pero es que la mentalidad igualitaria también se puede hipertrofiar y también produce anarquía y produce desprecio a la tradición entonces yo quiero destacar esto porque les puede servir en sus reflexiones para el capítulo no miren el tema de la edad como un hecho biológico por favor no lo miren como un hecho puramente psicológico y mental desde el punto de vista de este servidor por supuesto hay otras opiniones pero desde el punto de vista de este amigo y servidor de ustedes lo clave lo que hace que las distintas generaciones tengan dificultades para crear un bien común es porque sus sueños son distintos y sus sueños son distintos porque hay una época en la vida en la que uno se dispara a soñar y en esa época no coincidimos entonces los que soñaron con una iglesia pueblo de Dios con una iglesia solidaria una iglesia que trabaja por la justicia una iglesia que surge desde la base todo eso que luego expresaron con tanta elocuencia tantos teólogos de la liberación los que soñaron con eso pues en parte que yo creo que es una parte muy modesta vieron cumplir sus sueños la mayor parte de sus sueños no los vieron cumplir pero ya no tienen capacidad para enamorarse con la misma intensidad decía Agustín Lara solamente una supuestamente la gente se puede enamorar a distintas edades digamos que sí pero eso de que un amor como que arrase con todo eso como como de sentir con toda la fuerza yo apuesto hasta mi vida eso no se siente todas las veces y sobre todo si se ha sentido una vez con fuerza es muy difícil que se vuelva a sentir muy difícil me acuerdo una señora viuda que decía ya viuda de varios años de estar en esa condición decía para que yo vuelva a sentirme a gusto y no ridícula agarrándole por ahí la mano a un viejo sentada en un parque conversando ya eso está muy difícil ya ella lo había vivido con el que fue su esposo ya ella había sentido esa magia como dicen ya había sentido las mariposas en el estómago volver a agarrar esas mariposas y volverlas a meter al estómago no es tan fácil entonces la palabra que quiero destacar de las que pusimos aquí es la palabra edad para que nos quede claro eso el problema no es fisiología no es biología no es psicología el problema es a qué edad te enamoraste y de qué te enamoraste entonces estos se enamoraron por ejemplo de la justicia el povo de deus la iglesia que nace de la base tome usted a una de esas personas y póngalas a que le dé una charla a las postulantes de hoy y lo miran más o menos como se trastornó se le pintó la vena de ahí no pasan no sienten nada porque no le creen tampoco a ese cuento no le dice nada no le dice nada no le dice nada entonces los sueños van cambiando luego cae el modelo comunista soviético se implanta en la práctica una especie de individualismo y surgen otros paradigmas por ejemplo surge el paradigma de la fidelidad en la amistad entonces la generación no hablo de la mía sino la generación un poco posterior a ver yo nací en el 65 hablemos de la gente que nació hacia el año 75 hacia el año 80 es gente que cuando estaba llegando a su adolescencia y a su juventud ya conocieron un mundo en el cual en la práctica no había una alternativa social viable ya no tenían una utopía ya no había una utopía social a la cual apostarle la gente que nació en el 50 la gente que nació en el 60 y hasta el 60 se podría estirar quizás si podía creer en eso pero la gente que nació ya en los años 70 ya no sentían que hubiera una utopía social entonces ya sus criterios van a ser otros ya lo que les mueve la aguja ya lo que les pone a soñar es otra cosa por ejemplo la lealtad en la amistad eso vale muchísimo toda esa fuerza que la generación anterior le ponía a la camaradería el juntémonos para una lucha esa generación posterior se lo va a poner a la capacidad de aceptarnos la capacidad de acogernos la capacidad de estar bien juntos es una realidad es un mundo diferente entonces que pasa que cada uno de nosotros va acumulando sus propios sueños sus propias frustraciones y con algunas de ellas nos tendremos que morir que este es un dato muy importante la gente que tenía una gran utopía del pobo de deus la gente del pobo de deus se va a morir sintiendo que no conocieron la iglesia que ellos querían la iglesia que soñaron no llegó ni va a llegar probablemente estaban equivocados que se yo luego viene porque estos estudios sociales son interesantísimos luego vienen las reacciones entonces resulta que en el año 2005 2006 uno de mis compañeros de convento allá en Dublín hace su profesión solemne en la orden dominicana cuál es su primera reacción exterior él no era diácono él no era sacerdote pero cuál fue su primera reacción exterior cuando no tenga el hábito tendré clergyman entonces este hombre empezó a vivir meses y meses con clergyman creo que se lo quitaba para bañarse creo pero empieza a vivir con su traje clerical y el asunto no produce risas en los compañeros varios de ellos sienten que los signos sagrados son indispensables entonces esa es una reacción al padre que vive en mangas de camisa al padre que no le ve un sentido a lo sagrado al padre que seguramente mandó desocupar la iglesia de todas las imágenes que había entonces esas reacciones y contra reacciones y contra contra reacciones son las que van haciendo que haya diferencias generacionales que son muy complejas como prometimos que íbamos a hablar de amenazas y de posibilidades entonces ahora preguntémonos que se hace frente a eso la gran tarea es descubrir los sueños de las demás esa es la gran tarea y esos son los talleres que no hemos hecho y esos son los sueños de los que no hemos hablado porque resulta que esos sueños son sueños muchas veces sacrosantos el que soñaba con la iglesia pueblo de Dios que nace desde la base y que así se imaginó que eso era Cristo y que eso eran los apóstoles esa persona esa persona mira le estaba apostando la vida a eso la vida o sea que eso es sagrado eso es íntimo y las cosas que son íntimas uno no las anda comentando a todas horas esa ese taller nos hace falta tenemos que hacer talleres de sueños y tenemos que aprender a hablar de cuáles eran y cuáles siguen siendo nuestros sueños y mientras nosotros no hagamos esa tarea vamos a permanecer bastante sordos a cuáles son las demandas de las otras personas porque en una misma comunidad hay un joven para el cual lo más importante es por lo menos que aprendamos a ser amigos miren la facilidad con que los jóvenes dicen eso por lo menos que aprendamos a ser amigos y resulta que si uno conoce un poco de vida religiosa uno se da cuenta que el ideal de que todos seamos amigos de todos eso no es eso no va a funcionar eso no va a funcionar entonces yo vivo en un convento con 50 personas y yo quiero tener un millón de amigos no va a funcionar no va a funcionar o sea que ese va a ser un sueño fallido pero los muchachos lo dicen así no lo mínimo es que seamos amigos todos y no va a funcionar pero quien lo saca de ahí y ese mismo personaje tiene en su convento a otro personaje que dice yo creo que la iglesia no ha aprendido a ser servidora de la humanidad yo creo que la iglesia sigue montada en sus privilegios y eso tampoco va a funcionar porque ese quisiera que vendiéramos el convento de Santo Domingo y nos fuéramos a cuatro barrios de invasión y eso tampoco va a suceder entonces el sueño frustrado del muchacho que dice por lo menos que seamos amigos y el otro que dice que aprendamos a ser una iglesia en actitud de servicio que debemos de buscar privilegios y no se entiende no hay manera de avanzar en ese camino si no es recorriendo los sueños del otro el día en el que yo que nada más quiero que seamos amigos el día en que yo empiezo a entender que al otro le duele otra otra cosa le aprieta otro callo el día en el que yo empiece a entender eso ahí se empieza a hacer comunidad fuentes de tensión los temperamentos volver a salir la edad los conflictos de autoridad la distribución del trabajo son algunos de los elementos que hemos mencionado como fuentes de tensión interna tensión interna hablemos un poquito así como aquí seleccionamos el tema de la edad hablemos un poquito del tema del temperamento de la manera de ser ¿qué podemos decir a ese respecto? podemos decir que otro taller que nos hace falta es el taller del conocimiento de uno mismo decía nuestra amiga Santa Catalina de Siena que el principio de toda vida espiritual estaba en el conocimiento de uno mismo y resulta que estamos mal en ese conocimiento estamos mal ¿qué quiere decir eso? que cuando llegamos a una edad adulta simplemente nos estacionamos y decimos yo soy así yo soy así démonos cuenta de que esa frase realmente es el himno de la inflexibilidad y el inflexible solo necesita encontrarse con otro inflexible para que surja tensión y luego conflicto entonces aprender a conocerse es ante todo saber que todos somos mejorables que todos estamos por hacer que todos somos incompletos mire si pudiéramos llevar ese mensaje de una manera positiva a nuestras comunidades que cosa tan hermosa sería soy incompleto aquello que es fuerte en mi ha de servir de base para aquello que tiene que crecer en mi para aquello que es incompleto en mi pero toma mucho tiempo y mucho esfuerzo dar ese paso no es fácil llegar a descubrir que soy incompleto el otro punto que es importante en esto de los distintos temperamentos o maneras de ser cuando ya producen esas tensiones o sea el segundo taller que hay que hacer es el taller de en que tiene razón el que no piensa como yo ese es un recurso que se utiliza mucho en la terapia de pareja que sucede en una terapia de pareja cuando llega la gente o sea cuando llega la pareja a pedir ayuda ¿cuál es la tendencia del hombre? echarle toda la culpa a la mujer es que ella es que ella y es que ella por supuesto lo que la mujer va a hacer es exactamente lo contrario es que él es que él es que él ¿en qué momento hay esperanzas de que la terapia de pareja funcione? cuando suceden dos cosas que son los dos talleres que yo estoy proponiendo primera cosa que cada uno mire que tiene una cuota de responsabilidad es decir que se conozca y reconozca a sí mismo yo tengo fallas yo he lastimado el ambiente de comunidad yo por activa o por pasiva por acción o por omisión he sido deficiente en mi aporte a la comunidad pero realmente la terapia de pareja funciona mucho más pero muchísimo más cuando se da otro paso y ese otro paso es yo le reconozco que ella tiene razón en esto y ella dice yo le reconozco que él tiene razón en esto cuando se da ese paso realmente lo que se está haciendo es poniendo una verdad por encima de dos opiniones y cuando la verdad triunfa sobre la opinión Cristo no está lejos entonces fíjate en qué consiste en qué consiste la tarea básicamente en reconocer que la otra persona tiene una parte de verdad antes estábamos hablando de la carne la carne y el espíritu en San Pablo una de las características de la mentalidad carnal se resume en aquella consigna salvaje de tiempos antiguos en España al enemigo ni agua es decir no se le reconoce nada y no se le ayuda en nada ese es el extremo de la división el extremo pero hay algo muy importante ese extremo se puede vencer mira enseñemos y yo sugiero esto abiertamente para las que están en formación cuando una hermana esté hablando algo malo de otra llévala siempre pero siempre siempre a que reconozca en que si está de acuerdo con ella y que puede aprender de ella nada hace tanto daño como creer que todo lo malo del universo se condensó en el hábito de mi enemiga todo todo lo perverso todo lo dañado todo lo equivocado todo lo falso todo llegó allá no es cierto entonces tenemos que hacer un ejercicio mental consecuente para buscar lo bueno en la persona que me cae mal buscar lo bueno lo correcto lo inspirado lo útil en la persona que lleva una línea diferente a la mía la búsqueda del bien común requiere de esa tarea la tarea es vencer la tendencia a simplemente autoafirmarme para volverme fuerte frente a mi adversario dentro de los conflictos internos se ha mencionado la rebeldía y la falta de sentido de pertenencia una afectividad mal manejada o mal orientada todo eso es real todo eso es muy importante yo quiero destacar este segundo la falta de sentido de pertenencia y la razón por la que lo destaco es porque creo que una de las tentaciones más pertinaces en nuestra época es una especie de individualismo pero es un individualismo al revés ¿qué quiero decir con eso? a ver el individualismo viejo el de toda la vida es el individualismo de yo busco lo mío y que la comunidad haga lo que quiera o sea yo me excluyo de la comunidad yo me salgo del rebaño pero ahora piensa en una oveja que se separa del rebaño y que dice lo que pasa es que el rebaño soy yo y todas esas están extraviadas suena ridículo pero eso es lo que está sucediendo en vez de reconocer que yo estoy perdiendo un sentido de pertenencia a la congregación yo redefino la congregación como lo que yo estoy haciendo y son los demás los que no han entendido los que están equivocados los que se han quedado en modelos antiguos o lo que sea entonces por eso esto es tan extremadamente complicado hoy ya que mencionamos el caso de Lutero recordemos que cuando Lutero se separa de la iglesia él sabía que se estaba separando de la iglesia de Roma él sabía pero luego da un paso y ese paso que da es declararse él como el auténtico cristiano como la expresión auténtica del cristianismo entonces fíjate que se da se da un proceso que es lo que el Papa Benedicto ha venido llamando subjetivismo ¿en qué consiste? en que yo primero me separo y después defino como verdadero lo que yo considero lo que yo pienso entonces según esa mentalidad nadie es hereje si alguien hubiera entrevistado a Lutero en 1520 no, él no hubiera dicho que él era un hereje él no era un hereje más bien él era la expresión el retorno al verdadero cristianismo por eso el nombre que tiene ese movimiento en el mundo protestante la reforma no es un término negativo lo que quiere decir es se había deformado y nosotros estamos reformando cuidado cuidado que el lenguaje tiene ese tipo de trampas hace unos años ahora menos pero hace unos años te acuerdas que había un lenguaje que se estaba metiendo de refundación es posible que haya cosas muy buenas ahí pero yo personalmente me declaro distante de ese modo de hablar una refundación es algo así como que la verdadera fundación ahora somos nosotros los demás perdieron el camino algo así como también pasó en la teología de la liberación la auténtica iglesia la verdadera iglesia es la iglesia que surge de la base la otra es una iglesia que tiene que convertirse Dios le dijo al profeta Jeremías tú no te vuelvas a ellos que ellos se vuelvan a ti eso se lo dijo Dios a un profeta pues ahora la tendencia es que todo el mundo se volvió Jeremías entonces no es que yo tenga que volver a la comunidad sino que la comunidad tiene que tomar mis pasos yo creo que les conté a algunos de ustedes esta historia que si no fuera trágica sería cómica la del obispo que estaba haciendo una visita canónica quienes ya hayan oído la historia pongan cara de que es nueva este es un obispo que estaba haciendo visita visita pastoral nosotros decimos canónica ellos llaman pastoral y entre sus muchas parroquias había una donde se daban persistentes rumores de que el cura estaba amancebado así como se oye el cura básicamente tenía pareja tenía mujer todo el mundo lo decía era un hecho prácticamente público era un escándalo que estaba ahí a la vista pues el obispo entonces va a hablar con el sacerdote y tenía que tocar este punto y le dice bueno pues los rumores y los hechos son muy persistentes ustedes están en una condición irregular mira como responde el padrecito el padrecito dice monseñor usted sabe que la iglesia va a aceptar esto en un futuro en 100 o 200 años la iglesia va a aceptar esto pero cuando la iglesia lo acepte yo ya voy a estar muerto entonces voy adelantando o sea que fíjese que lo que dijimos de la oveja que se declara el rebaño soy yo y todas las demás están perdidas es el subjetivismo es el imperio del subjetivismo no hay una verdad que me juzgue a mí no yo tengo mi verdad y de acuerdo con mi verdad yo obro como a mí me parece por supuesto no hay manera de negociar con una persona así no hay manera de negociar no hay manera de entrar en un diálogo productivo porque es que yo soy la iglesia profética yo soy la iglesia profética y Fabiolita venga Fabiolita aquí que monseñor la quiere saludar Fabiolita y yo somos la iglesia profética ¿ve? y para asegurarnos de que esa iglesia profética crezca pues la estamos multiplicando entonces de ese cuenta no hay sentido de pertenencia en una dimensión supremamente profunda de una forma supremamente profunda es mucho más grave que antes yo quiero que tomemos conciencia de esto porque antes la persona que se retiraba de la comunidad sentía que perdía algo sentía que allá quedaba la comunidad y ella quedaba aquí no hay casos ustedes los conocen de abierta rebeldía en los que la persona se sale y sigue considerando que la verdadera consagrada soy yo la verdadera cristiana soy yo la auténtica soy yo cuando ya se habla de conflicto es muy difícil muy muy difícil hacer algo muy difícil pero si se puede prevenir ese subjetivismo es el que está en la raíz de esta manera de hablar por eso especialmente en la formación hay que darle importancia a eso por por puro contraste pues uno se da cuenta que el exceso subjetivista necesita necesita una especie de contrapeso en lo que podríamos llamar la objetividad de la revelación y la objetividad de la iglesia es muy importante en ese sentido con los formandos hacerles ver que no toda interpretación es válida porque por ahí es donde se empieza no toda interpretación es válida no y es muy importante hacer ver que la iglesia no nos la estamos inventando nosotros que la iglesia la recibimos como don precioso del espíritu y como don de caridad de millones y millones de hombres y mujeres la iglesia la recibimos un texto muy importante es aquel de san paulo en la carta a los corintios primera carta a los corintios cuando dice aquello que recibí yo mismo lo transmití esa conciencia de que la iglesia no me la invento yo y de que el evangelio no tiene cualquier interpretación es básica para evitar estos extremos hablemos un poco de que tipo de influencias exteriores atentan contra el bien común o pueden atentar primero pues es evidente que hay una diversidad de interpretaciones de la vida humana hay diversidad de ideologías de modos de estar en la sociedad hay diversidad de maneras de criar y hay una avalancha de información tecnológica y toda esa diversidad en la que estamos sumergidos evidentemente tiene un impacto en la gente que llega a nuestras comunidades de ahí pueden salir cosas maravillosas de ahí pueden salir cosas muy buenas pero de ahí también pueden salir verdaderos desastres todo esto es fuente de oportunidades pero también es fuente de posibles desastres caso especial caso que hay que destacar aquí el de la tecnología a mí me parece que por su estructura tan personalizada especialmente de un modo singular lo que tiene que ver con internet y lo que tiene que ver con la comunicación celular requieren un tratamiento especial o un cuidado especial no es únicamente un asunto de vigilancia es un asunto de cultura se necesitan en las primeras etapas se necesitan controles muy específicos pero todos sabemos que llegados a un cierto punto finalmente las personas van a estar en manos de su conciencia no se puede mandar policías a todas las casas y conventos finalmente la gente queda en manos de su conciencia qué importante aprender que la tecnología abre tantas puertas y que no todas son buenas cuál sería mi sugerencia con respecto a la tecnología yo propongo esto decía un padrecito en una charla la mejor manera de evitar los malos pensamientos es teniendo buenos pensamientos la mejor manera de evitar las malas palabras es llenándose de buenas palabras y la mejor manera de evitar las malas acciones es estar ocupado haciendo el bien yo creo que eso vale también para la tecnología para mí las personas que están en mayor peligro son los consumidores de la tecnología porque consumir tecnología es como abrir puertas y ventanas y que entre más o menos lo que sea y dentro de lo que puede entrar todo tipo de barbaridades entonces mi sugerencia ustedes la estudiarán en sus reuniones es que hay que tomar un enfoque proactivo con la tecnología enfoque proactivo que es que las personas sepan hacer algo bueno con esa tecnología porque recuerde usted que si yo no estoy haciendo algo bueno con la tecnología soy un consumidor y si soy simplemente consumidor el poder de decisión sobre qué consumo yo estaba fuera de mí entonces lo que hay que romper en primer lugar es la idea de que la tecnología es consumo la tecnología no puede ser simplemente consumo volviendo al caso de mis amigos irlandeses yo creo que el trabajo que ellos hacen en la página web de la provincia de Irlanda es bien notable bien notable en audio en video en texto en mapas y yo tengo la idea de que una persona que ayuda a que una página web sea el instrumento de Dios para llamar a alguien a la vida religiosa esa persona que ha tenido esa experiencia tan hermosa y tan positiva está menos propensa a caer en cualquier tontería o vulgaridad con esa misma tecnología que para mí es la gran diferencia entre la televisión de la cual soy demasiado poco amigo e internet u otros medios para mí el grave problema de la televisión es que con la televisión solo hay una manera de relacionarse consumir y por eso me parece que la televisión más allá de unos minutos al día no puede hacer sino daño yo no conozco nadie que se haya vuelto mejor sacerdote o mejor religioso con más de unos minutos al día minutos que pueden servir para distintas cosas quizás si hay afición al deporte quizás algo de noticias quizás algo así pero si me preguntan a mí me parece mucho más interesante el desafío y me parece mucho mejor lo que puede lograrse con medios interactivos como internet porque cuando se tiene una experiencia positiva como gracias a Dios es la de este servidor las cosas cambian la semana pasada superamos la barrera de 19 mil 700 19 mil 700 suscriptores diarios al boletín alimento del alma que algunas de ustedes reciben quien no lo esté recibiendo y lo desee recibir simplemente envía un correo electrónico hay que hacer propaganda también envía un correo electrónico a esta dirección amigos arroba fraynelson.com cuando tú te das cuenta de que prácticamente 20 mil personas están recibiendo algo que quizás es bueno 20 mil personas todos los días pues yo también quizás puedo perder el tiempo alguna vez quizás no lo dudo pero eso a mí me marca positivamente entonces el gran reto desde el punto de vista de la formación en esto de la tecnología no es simplemente que la gente sepa apagar el bendito computador no es simplemente eso es que sepan producir algo bueno con ese computador y que sepan difundirlo y que sepan discernir pero para mí la primera clave es que sepan hacer algo bueno con esa nueva posibilidad y eso requiere tiempo y requiere compañía y requiere también medidas prácticas dentro de las tensiones que la vida moderna trae a los conventos pues hay distintos modelos de teología de la vida consagrada hay distintos predicadores otro hecho que también influye es que hay una historia de divisiones familiares y eso termina repercutiendo en la familia que es la comunidad en cierto modo también se mencionó aquí en el taller lo de la ley civil yo quisiera destacar esta parte de las divisiones familiares en un tiempo era un estigma en un tiempo el criterio era si viene de un hogar malo no puede ser religiosa o va a ser automáticamente una mala religiosa yo creo que ese criterio ha cambiado en parte por la fuerza de los hechos porque creo que si una congregación tomara el empeño de que aquí solo entran los que estén los papás casados por la iglesia y no sé cuantas cosas pues llegaría muy poca gente muy muy poquita gente o sea que sin decirnos mentiras ha habido un factor de necesidad pero no hablemos solamente de necesidad no habrá algo bueno no habrá una oportunidad también ahí y sobre esto quiero comentar dos cosas brevemente porque vamos llegando al final primera el mundo de la cuenca del mediterráneo cuando se empezó a predicar el evangelio era un mundo destruido desde el punto de vista moral desde el punto de vista afectivo desde el punto de vista familiar el divorcio el divorcio el aborto la homosexualidad la prostitución la pornografía no son hechos ni del siglo XX ni del siglo XXI estaban campeantes en el siglo I todos ellos o sea que ¿de dónde salían esos cristianos? de ahí de ahí salían y de ahí tenían un punto de partida desde ahí se formaban hasta llegar a alturas de santidad como las que dan testimonio precisamente los mártires y los padres de la iglesia y todos ellos o sea que nuestra visión frente a las divisiones familiares digamos que tiene que ser realista no es una noticia gozosa por supuesto pero tampoco es una tragedia que tenga que acomplejarnos que bueno tener eso en cuenta ese es un dato y hay un segundo dato resulta que esta fue otra historia que eché en otra oportunidad resulta que se celebraban ferias y fiestas en un cierto pueblo y entonces una amiga fue a visitar a su amiga la persona visitada vivía en el pueblo la otra venía de fuera entonces se encuentran las dos amigas y la que llega de visita por decir una cosa amable comenta lo siguiente ¿cómo ha venido de gente a estas fiestas? y la otra dice bueno gente gente más bien poca pueblo mucho expresión obviamente de un elitismo pueblerino muy típico hay que tener cuidado porque los hogares bien formados suelen estar ciegos a dos realidades primera que si se sacude el árbol genealógico de cualquiera de nosotros yo le cuento lo que cae le puedo apostar que en su familia hay lo mismo que en mi familia que es lo mismo que hay en la familia de Jesús y lo que hace el evangelista Mateo cuando habla de Jesús es empezar por presentarnos su familia y que hay en esa familia incesto prostitución violación adulterio esas son las maravillas esas son las perlitas de la familia de Jesús eso es lo que hay en la familia de Jesús entonces creer uno que porque tiene no lo neguemos fortuna y bendición de un hogar relativamente estable que con eso tiene todo es estar ciego a la verdadera raíz o a las raíces profundas de donde uno viene se lleva a uno unas sorpresas y tenemos de todo la segunda anotación que hay que hacer es que cuando uno considera que su familia es la ropita limpia del pueblo como la señora del cuento uno se predispone para el egoísmo y uno se predispone para no aceptar y uno se predispone para despreciar y uno se predispone uno se predispone para dividir o sea que no pensemos que la persona que viene de un hogar estable necesariamente tiene todas las de ganar a la hora de construir comunidad si su corazón es humilde y agradecido y si sabe mirar como un don del cielo que su hogar fue así y si entiende que es su misión ayudar a construir ese espíritu en la comunidad bendito sea Dios pero a veces no pasa eso a veces hay la idea de empezar a mirar así como muy por encima del hombro a quienes no han tenido las mismas oportunidades y lo contrario también es cierto he conocido personas que vienen de hogares muy difíciles pero que precisamente porque han tenido que aprender a aceptar tantas cosas tienen también una gran capacidad de aceptación de sus hermanos y de sus hermanas con esto que quiero decir que es ideal que las familias estén rotas por supuesto que no lo que quiero decir es que de familias estables puede venir mucho egoísmo y mucha arrogancia y mucha división a veces y de familias inestables y de situaciones que no son ideales pueden venir personas con una gran capacidad de alegría de acogida de amor de aceptación de perdón así que no hay que canonizar tan rápido al que tenga un origen llamémoslo así tradicional siendo nosotros todos defensores de la familia tradicional más bien lo que nos corresponde es reconocer que lo bueno que hay en nuestra historia es don de Dios y que lo malo que ha habido en nuestra historia ha sido oportunidad para abrirnos a los dolores y a las necesidades de otros el que venga de un hogar roto que mire eso como una oportunidad para descubrir como acoger a otros que también están rotos el que venga de un hogar estable mire eso como una oportunidad para agradecer para humillarse y para servir finalmente pues de afuera es materia de conflicto que la iglesia no se ve creíble que hay un anticlericalismo o anticristianismo a veces larvado a veces expreso en muchos y este otro que es el que quiero destacar que es el consumismo quiero subrayar que nada bueno puede venir del consumismo nada bueno quiero subrayar que a través del consumismo se abren puertas que acentúan lo peor de nuestras tendencias en los siete pecados capitales pero también quiero destacar que hay incluso un aspecto positivo no en el consumismo como tal sino en el tema del comercio fíjate que el beato Humberto de Romanis a mediados del siglo XIII ya comparaba al predicador con un vendedor y decía que lo mismo que un vendedor tiene que ayudar a que el otro compre y tiene que ayudar a convencer a otro así también un predicador en concreto a donde quiero llegar es esto en un mundo consumista nosotros no tenemos que ser consumistas pero si tenemos que ser competitivos y ser competitivo es ofrecer buena calidad cuando la iglesia ha sido monopolio absoluto en la educación ha habido de todo en la educación hasta abusos cuando la ley civil que por aquí se mencionaba y cuando la competencia de otros fuerza las cosas de algún modo nos obliga a ofrecer un máximo de calidad o sea aunque la mentalidad consumista definitivamente puede destruir mucho de nuestro suelo vital no creamos que no hay nada que aprender de ahí si hay algo que podemos aprender y es que estamos en un mundo en el cual solo se puede ofrecer solo se debe ofrecer lo que tenga la mejor calidad y yo creo que esta es una mentalidad muy importante porque a veces uno cree que con el reino en el reino de las puras intenciones o de los sentimientos o del subjetivismo está todo y resulta que no yo en ese sentido les invito a todos pero especialmente a los que tienen que ver con formación siempre llego a lo mismo a que demos pasos en esa dirección es decir no basta con que son tan queridas ellas y lo que hicieron no que lo que hagan lo hagan de buena calidad si pueden cantar mejor si pueden estudiar mejor si pueden escribir mejor si pueden ofrecer algo mejor de sí mismas por supuesto sin reventar a la gente pero si pueden hacerlo ¿por qué no hacerlo? entonces recordarles que estamos en un mundo así es interesante yo les cuento que estamos teniendo una experiencia muy muy notable con la apertura de la facultad de teología y con la llegada de los primeros estudiantes seglares primeros estudiantes no religiosos eso está siendo muy interesante vamos a ver cómo evolucionan pero le cuento que con bastante frecuencia los frailes que aparentemente lo tienen todo para dar los mejores resultados se ven a veces sorprendidos de que otros que tienen que hacer muchas más cosas y que a veces hasta tienen que trabajar tienen un desempeño tan notable eso tiene que decirnos algo cuidado con encerrarnos en nosotros y creer que simplemente por tener una consagración o un hábito ya necesariamente estamos haciendo las cosas bien sin idolatrar el consumismo que repito es una plaga es un cáncer sin idolatrar el consumismo hay algo muy bueno que podemos aprenderle y ese algo es que nosotros podemos y debemos aspirar a una mejor calidad bueno pues ahí está nuestro cuadro ahí está también la dirección para quien se quiera suscribir y ahí están también nuestras posibilidades de servicio que no son pocas digamos al Señor que mirando con honestidad esas amenazas pero sobre todo mirando con esperanza esas posibilidades avancemos en la construcción de una vida que refleje mejor la unidad de la Trinidad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo y por los hijos de los hijos amén